Buenas señores, otra vez les traigo otro video aquí para enseñarles cómo desbloquear nuestro guardián robótico y esto se consigue al conseguir tres partes que están esparcidas por el mapa están esparcidas por los tres distritos de Waterproof, Footlight y los canales están arriba de unos puentes subiendo arriba de los perks y en este momento les enseñaré los lugares el primero es en el canal District y estará abriendo aquí arriba de los perks estará en este puentecito y ahí encontraremos nuestro Palmer fusible que nos ayudará a crear nuestro guardián robótico el segundo fusible estará en Waterproof aquí de este lado igual abriendo la puerta del perk estará en esta plataforma y buscando encontraremos el fusible y aquí como ven aquí tengo el segundo fusible puede estar esparcido en otro lugar, todos nada más tienen que buscar aquí arriba en estas plataformas y encontrarán el fusible ya por último nos iríamos a Footlight District donde encontremos el último fusible aquí a la derecha subiendo abre una puerta donde tendrán que desbloquearla y ahí verán el fusible o puede estar sobre el puente ya con eso es la última pieza y crearemos nuestro guardián robótico ya por último irán abajo y entregarán los tres fusibles a esta cosita de aquí y podrán activar a su guardián robótico que les quede claro que cuesta dos mil para activar el guardián robótico y esto será una gran ayuda para completar el Easter Egg o un paso del Easter Egg tan siquiera que hasta apenas se sabe es lo único que se sabe que es una buena ayuda esto los ayudará mucho lo recomiendo mucho para cuando estén completando el paso del Easter Egg entonces sin más que decir me despido y espero que disfruten el nuevo ayudante en Shaoset y Bull